Canarias mi mundo Después de estos primeros minutos vamos a adentrarnos en el terreno de la salud, que no es poco. Pero el terreno de la salud desde un punto de vista muy concreto. Me refiero a el de la recuperación, el de reencuentro con la estabilidad física y emocional, el de mejorar sustancialmente cualquier inconveniente y problema que hayamos podido tener, muchas veces tropiezo, en nuestra vida. Y para esto tengo que tener siempre la presencia de no solo amistad, o sea de amigos, sino de profesionales. En este caso coincidimos. Es nuestro invitado, vamos a saludar a Diego Intelizano por ser nuestro licenciado en INEF de cabecera en esta cadena de emisoras de radio que se llama Canarias Radio y que como siempre está dispuesto a acompañarnos y a hacernos partícipes de su sabiduría. Diego, gracias por estar aquí una vez más, amigo mío. Buenos días, Canarias. Muchísimas gracias. Y también tengo la suerte de que se incorpora a este equipo rehabilitador, nunca mejor dicho, Mili García, que es la directora del Centro de Rehabilitación Integral y Fisioterapeuta. Mili, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, ando en lo cierto. Estamos hablando de un nuevo Centro de Rehabilitación Integral. Un nuevo concepto, proponen ustedes. Un nuevo concepto de fisioterapia que ofrece evidentemente un servicio sanitario y una atención no solo personalizada, sino integral. A ver, ¿quién me explica qué es esto? Cuéntenme. Bueno, pues... Mili, la directora del Centro. La directora del Centro empieza explicando. Venga, adelante, Mili. Vale, pues un nuevo concepto de rehabilitación en Canarias. Lo que se pretende es dar más calidad asistencial de nuestros pacientes. Y lo que es la rehabilitación integral es que intentamos que entre el paciente y le podamos solucionar todo su problema. Entonces, pues desde que empieza con una lesión hasta que, como con ayuda de Diego, pues una redadaptación. Y vamos a intentar, pues, que también con la ayuda de la Spine School, con diferentes aparatos que tenemos allí, pues que el paciente salga de allí recuperado. Hombre, ese es el objetivo. Diego, no sé en qué momento entramos a jugar con el entrenamiento, Diego, porque también eres el líder de un movimiento interesantísimo que tiene que ver con un entrenamiento personalizado muy especial, que es lo que tú promueves desde hace muchísimo tiempo. De hecho, bajo la marca Entrénate con Diego. Exactamente. Pero claro, el mundo de las lesiones es un mundo, desde un punto de vista, no me malinterprete, es apasionante, porque hay muchas posibilidades de lesionarse, sobre todo los deportistas de élite, evidentemente, pero a veces hay pocas posibilidades de, como dices tú, readaptar al momento de la mejora y de la salud. ¿Cómo debemos afrontar una lesión, Diego? O sea, bote pronto. Tú que eres deportista y que te habrás lesionado más de una vez. Exactamente. Bien, lo sabemos y conté mi historia de haber quedado fuera del fútbol por una lesión y obviamente no estaban los conocimientos y la tecnología que hay hoy para tratar ese tipo de lesión que tuve. Yo creo que Mili te va a contar ahora, que es la directora de este maravilloso centro, la tecnología que tienen, que cuentan para poder acompañar en el proceso emocional y físico al paciente y después dónde entraría yo, ¿vale? Yo creo que la primera parte, obviamente, es de CRI, porque ahí entra la evaluación de cómo fue producida esa lesión. Luego, el concepto emocional, cómo va trabajando esa rehabilitación y la persona cómo lo va viviendo, tiene que vivirlo con felicidad, con aceptación, que es de lo que siempre hablamos, ¿no? Ese proceso. Entonces, Mili creo que te va a contar ahora mismo qué cuenta CRI para poder acompañar a esa persona que ha tenido una lesión. Bueno, hablemos primero de cuál es el público objetivo, para quién existe CRI, porque estamos hablando de deportistas, pero yo creo que tiene que ver con cualquier persona que haya sufrido una lesión. Justo, eso. Cualquier persona que haya sufrido una lesión. Estabilitando de algún accidente, qué sé yo. Sí, no solo a nivel deportivo, que es verdad que tenemos, pues, bastantes cosas nuevas a nivel deportivo, sino que también, pues, a nivel del público en general, de cualquier persona que padezca una lesión. Ok. Por ejemplo, en las articulaciones, que son evidentemente las que tienen cierta tendencia, ¿no?, a lesionarse. A lesionarse, sí. Qué sé yo, tobillos, rodillas, hombros, codos, qué sé yo. Exactamente. Una de las patologías que yo vivo plenamente en el centro, que hablábamos con Mili y dijimos, vamos a charlar un poquito de esto, que la gente se va a sentir identificada, esas molestias en la rodilla, que al final y al cabo van a hacerse unas pruebas, y el médico le dice que es condromalacia o condropatía rotuliana. ¿Qué es esto, Mili? Bueno, pues, la condropatía rotuliana no es más, sino que la rotula, bueno, la articulación de la rodilla, en sí está formada por la parte distal del fémur, por la tibia y luego la rótula. La rótula en su parte posterior tiene una zona de cártirón y en el rozamiento, en el esfuerzo diario, en la actividad deportiva, esa parte, pues, se va lesionando. Eso es lo que hace. Un desgaste. Y en esto influye, no solo, vamos a decir, el mal uso, sino además las condiciones del peso de la persona, del deporte o la actividad, no necesariamente el deporte. ¿Qué pasa con la rodilla? ¿Cómo se lesiona una rodilla? Pégate un poquitito más al micro. ¿Qué pasa con la rodilla? Que es la articulación del cuerpo, que al estar de pie es la que sufre mayor carga. Entonces, al tener esa carga, pues, tanto a nivel deportivo como de sobrepeso, como del uso diario de esta articulación, va haciendo que se vaya desgastando. El sedentarismo también. Desgasta, increíble. Lo que no se usa, se estropea. A ver, exactamente, porque primero se debilita la musculatura que sostiene esa articulación, o hay una descompensación, y después que nadie es sedentario al 100%. Hablamos de una persona, quizás de oficina, que se levanta a buscar papeles 10 o 15 veces por cada 2 o 3 horas, y estamos hablando de una jornada de 8 horas, cuántas veces se pone de pie y se sienta. Se pone de pie y se sienta, y al no tener fortalecida, hace un mal esfuerzo y repercute en una mala biomecánica. O sea que esa es la explicación de que se lesione una rodilla, y no necesariamente tenemos que estar jugando la final de Mundial de Fútbol, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles son los hábitos que influyen? Algunos ha puesto de manifiesto Diego, pero Emilio, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los hábitos que influyen y que perjudican en este caso? Pues en muchas ocasiones, pues el esfuerzo que va ligado a la articulación de la rodilla, muchas veces por lo que habla el tipo de vida sedentario, luego también el esfuerzo, el que tengas a lo mejor un trabajo que hagas muchas veces ese movimiento repetitivo que hace que la articulación sufra, y en muchos casos también el mal tono muscular que tenemos, ¿no? A nivel de la rodilla, el poco entrenamiento, el tener un cuádriceps flojo, que no haga que la articulación en sí esté fuerte para afrontar determinadas actividades. Y eso no necesariamente tiene que ser un entrenamiento excesivo, ni muy exigente, sino... No, estamos hablando de... Estamos hablando de caminar. De caminar tres días a la semana, 50 minutos. Vale, vale. Ok, eso viene bien para todos, ¿no? Para todos. Para todos, ¿no? Es curioso que sea la rodilla precisamente, ¿no? Es cierto, ¿no? Yo creo que es la articulación estrella en cuanto a lesiones del mayor número de personas. No digo ya, incluso los deportistas de élite, a los que se les somete una presión todavía más allá, ¿no? Sí, sí, totalmente. La rodilla carga, todo el peso del cuerpo carga como amortiguadores en la rodilla. Ok. Fíjate, hay un dato curioso que yo sabes que me dedico mucho más también a la parte de salud física. En esto hablamos del peso de la persona, del sobrepeso que vive cada individuo de diferente manera. Y hay un estudio muy, muy curioso que han investigado y han dado con lo siguiente. Este dato es importantísimo. Cada kilo de peso de más en nuestro cuerpo repercute a siete en presión a la rodilla. Siete kilos. Una barbaridad. Cada kilo de peso son siete kilos de presión hacia la rodilla. Imagínate que eso, a lo largo de una persona sedentaria, de ponerse de pie y demás, claro que va a producir un desgaste. Entonces, bueno, intentamos... A quien le sobran diez kilos, vamos a decir, está soportando setenta en las rodillas. Setenta kilos más en la rodilla. Es como llevar un saco de papas permanentemente encima, ¿no? Imagínate, imagínate. Bueno, también entiendo que habrán patologías paralelas que no ayudan. Artrosis, artritis, este tipo de... Muy aparejada, lamentablemente cada vez menos, pero muy... Digo lamentablemente porque aparejada siempre ha estado a la vejez, digamos, ¿no? A la ancianidad, pero cada vez menos, lamentablemente menos. Porque cada vez... Hay más personas jóvenes que padecen este tipo de patologías. No se sabe muy bien por qué. Si es la alimentación, el no usarlo, etcétera. Pero ayudar no ayuda, ¿no? En Canarias hay un índice bastante alto. Sí. De artrosis a nivel de rodillas y de caderas. Ajá. Y la verdad que antes, pues bueno, se hablaba bien de que el trabajo en la agricultura, de que eso también potenciaba aquel... El movimiento, la actividad física, ¿no? Sí, pero también esos trabajos muy forzados hacían que esa articulación se solicitara mucho. Ajá. Vale. Pero igualmente a lo largo de los años vemos que muchas personas, pues a veces a edad bastante joven, pues tienen que recurrir a la prótesis de rodilla, ¿no? Que ya es la última parte de lo que sería la recuperación del paciente. En este caso, en Cerrey, ya aprovechamos. Sí, claro. Y sí que tenemos una, uno de nuestras tecnologías, es la resonancia magnética aplicada al tratamiento. Ajá. Entonces, con esta resonancia magnética, si para estas personas con una artrosis bastante avanzada, que ya, pues su futuro es entrar a un quirófano a poner una prótesis, pues damos esta posibilidad, ¿no? Es una máquina que pone, que vamos, serían como entre 7 y 9 sesiones, y hace, la verdad que hay bastantes resultados en el caso de la artrosis de rodilla, también de cadera, que es bastante común, y lo estamos poniendo a prueba con varios pacientes con muy buenos resultados. O sea, que al final es una maquinita que da algún tipo de impulso electromagnético o algo así. Sí, lo que se hace es, justo, es la misma acción que utiliza la resonancia magnética, solo que a través de imágenes, pues esto sería aplicada a tratamiento. Porque en muchos casos se vio que cuando un profesional, bueno, un traumatólogo, un neurocirujano, enviaba a un paciente a una resonancia magnética, decía, es raro, ¿cómo noto que después del día que me hicieron la resonancia magnética, tengo menos dolor? Pues entonces empezaron a hacer muchos estudios y se vio que tenía, vamos, que era aplicable también a tratamiento, y tenemos esta máquina aquí que se llama Artrospin, y que es exclusiva en Canarias, la tenemos en CREI. Vale, esto es lo que tiene que ver con el Spine School, ¿no? No, la Spine School, es otra, es que esa no la tenía anotada, mira, tengo terapia manual, fisioterapia estética, la fisioterapia de suelo pélvico, fisioterapia pediátrica, la neurológica, traumatológica, pero me faltaba la... Es que el Artrospin entra dentro de una parte de lo que serían los productos que tenemos, vamos, los... Vale, 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 vale. Bueno, y no necesariamente tiene que estar alguien lesionado para ir a ponerse en manos de un fisioterapeuta, ¿no? Hablamos de Centro de Rehabilitación Integral, porque justo lo que queremos hacer es poder, es decir, de cualquier persona de la calle que necesite encontrarse más saludable, pues poder acudir a nuestro centro. Bueno, Amili, pues entonces prepárense, porque cualquier persona de la calle que quiera sentirse más saludable, somos todos. Todos, claro, es que si reyes es usted ese. Entonces, la Spine School, lo que trata, pues precisamente, bueno, sería escuela de espalda, y entonces quien no sufre con los trabajos que tenemos, pues algún día de molestias de espalda. Pues entonces lo que hacemos es, pues, una disciplina donde activamos, pues a través del pilates terapéutico, del yoga, el ejercicio del core, lo que va haciendo es, pues, ese mantenimiento de cada paciente. Y fortaleciendo, imagino, ¿no? Fortaleciendo. La musculatura. Fundamental. Sí. Y luego nos vamos a apoyar también en Diego para toda esa parte de ese mantenimiento del paciente. Y luego, en el caso de la lesión que hablábamos antes, ese tiempo de lesión, un tiempo va a estar con nosotros, pero luego lo que vamos a intentar es que también, pues, la redactación. Sí. Diego, a ese respecto, una persona, por ejemplo, que arranque contigo, que esté en otro gimnasio, o que haga deporte por su cuenta, o ejercicio más que deporte, ¿no? Hacer deporte o ejercicio de forma autodidacta a veces puede ser peligroso. No digo que sea imposible, pero puede ser peligroso, ¿no? Hay cada vez más entusiasmo por el work out, ¿no? La gente en la calle se quita las camisas y hacen unas maravillas esplendorosas en barras y tal. Sí, perfecto. Pero, bueno, y lo digo que esté mal, ¿eh? Cuidado con eso. Pero, ciertamente, si uno quiere ir más allá de caminar 30 minutos en una cinta y poco más, debería estar asesorado por alguien, supongo, ¿no? Porque las lesiones deben aparecer sin que se den cuenta, ¿no? Digo yo. ¿Tú sabes que un desgaste de rodillas puede venir por una mala biomecánica en la marcha? ¿Por caminar mal? Por caminar mal. Estas presas también, Diego. Es que, no, no. Mala biomecánica al caminar. Al caminar. Una biomecánica significa que la marcha, la angulación de la rodilla no trabaja. O sea, porque caminas mal. No, no caminas mal. Ah, vale. Pisas mal. Vale. Entonces, ahí CERRAI también tiene la tecnología para poder evaluar esa pisada. Vale. Y partiríamos de ahí. Yo tengo clientes que realmente tenía que mandarlo a un podólogo porque veía que tenía un problema de rodilla. Le dolía la rodilla y lo primero que había que hacer era ajustar con unas plantillas. Con unas plantillas. Exactamente. Para enderezar, ¿no? Y luego yo me ocupaba de la readaptación biomecánica. Qué bien que era. La readaptación de la marcha. Sí. O sea, enseñarle a caminar correctamente. O sea, ¿qué? Porque eso es muy importante. Eso de ponerte un calzado deportivo, un chándal y echarte a andar. Exactamente. ¿Puede estar bien o no? Sí. O no. O no. No, por eso es importante asesorarse un poquito siempre antes de empezar a hacer deportes y hace mucho tiempo que no lo haces. El internet es muy bueno, pero a la vez, con toda la voluntad del mundo, no, no, es real, pero también hace mucho daño. Es que el internet ha venido a democratizar la idiotez. Entonces, no pasamos a un esfuerzo, queremos copiar lo que hace una persona, aparte no te creas todo lo que dice el internet, que en 30 días, en 90 días bajó 40 kilos. Ok. Y está totalmente rayado, ¿no? Entonces, cuidado, cuidado con eso. E importante que ahí vienen las lesiones, Mili. Sí. Pero lo interesante de esta intervención, Mili, es que hablábamos de las lesiones que se pueden producir por lo que tenemos de sobrepeso, pero no habíamos tenido en cuenta las que se generan de abajo hacia arriba, por caminar en una postura que no es la correcta. Sí, sí. Aquí quería mencionar un poco lo que hablaba Diego, el estudio de la pisada, lo hacemos a través de otra de las cositas que tenemos en CRI, que se llama... O sea, que lo hacen allí mismo. Cositas, espera, estás siendo muy humilde. Las cositas son unos aparatos interesantes. Te voy a poner claro, y a toda Canarias le voy a poner claro que en CRI no hay otro en Canarias y creo que en España hay, no sé si hay otro en España, ¿eh? ¿Y por qué esa exclusividad? Por la tecnología que tiene y la calidad de maquinarias de primerísimo nivel que hay. De maquinaria. O sea, tenemos un... De maquinaria y entiendo que de profesionales. Es profesional. Porque la primera terapia que venden es la manual. Eso es lo importante. Gracias. Voy a decir que no me dejaste terminar. Ah, perdón. Punción seca. Esto me ha llamado muchísimo la atención también, porque un poco... Yo me imagino que esto vendrá Diego. Iba a hablar de la formetri todavía. Ah, pues bien. ¿Estás acuerda? Vamos a la primera parte, venga. El estudio que hablaba él es un estudio que lo que hacemos es una evaluación del paciente. Lo bueno es que no solo hace esa evaluación de la pisada en estático y en dinámico, es decir, de pie y caminando ese paciente, de la pisada, sino que también lo hace de la columna vertebral. Entonces, el estudio se hace también de la columna desde un punto de vista estático, pero también en la marcha del paciente. Entonces, claro, sí que es algo bastante nuevo, que en Canarias no existe y nos da muchísimos datos para trabajar a nivel de fisioterapia con ese paciente. ¿Qué tipo de información? ¿Qué tipo de información? Pues, todo tipo de información, es decir, a nivel de la columna, como desde una rotación de la columna a vértebra, hasta una vasculación pélvica y rotación pélvica, rodillas en valgo, en varo, tobillos en valgo, en varo, dan muchísima información acerca de cómo se coloca ese paciente, tanto en estático como en dinámico. ¿Y esto es caminando o quieto en una cinta? Voy a contar mi experiencia. Yo me la hice, me la hizo el equipo de Mili. ¿Caminas bien o mal? Camino medio raro. No, pero en verdad, en verdad, mi pisada es rara. O sea, voy caminando. Había un dibujito que caminaba así como medio saltando, ¿no? Sí. Y me di cuenta que... ¿Y eso en qué te ocasiona algún problema? Yo cuando jugaba al fútbol, tenía muchos ginses. ¿Bien? De chico tuve plantillas porque tenía las piernas enfocadas hacia adentro, cerraditas, y con seis años ya me pusieron los famosos zapatos tan bonito que... Tan bonito que... No, tanto no. Aquellos que llevaba Forrest Gump en la película. Bueno, algo parecido, pero sin hierro. Sin vito a Forrest Gump. Pero sí, es verdad que me llevé bastantes motes con eso, ¿no? De chico. Resulta que no, y sufría muchos ginses. Si yo hubiera tenido la Formetri en ese momento, hubiera obviado toda esa cantidad de ginses que sufría con respecto al deporte, que era el fútbol. ¿Por qué? Por más que me vendase, fortaleciera. No había manera. No, siempre terminaba, pero solo, no era que pisaba. Saltaba a cabecear y salía corriendo y de repente se me iba el pie. Pero era por mi pisada y por cómo yo estaba... Estabas pisando y estabas corriendo. Estaba pisando el avión mecánico. Una vez se obtienen esos datos, ¿en qué se traduce luego para la persona en cuestión? ¿Debes tener una plantilla? ¿No? ¿Ejercicio? Hay como dos partes. Una parte donde aconseja al paciente que a lo mejor lleve una plantilla si es necesario. Y luego está la parte de herramientas de fisioterapia, ¿no? Yo traduzco, pues, todo ese estudio en, pues, tiene mayor oscuración pélvica hacia un lado, hacia otro. Y entonces ese paciente, pues, voy a derivar hacia diferentes puntos de la fisioterapia. Pues, España School, fisioterapia para tratamiento, ¿vale? De ahí sale lo de tú lo que tienes que hacer es... Eso. Exacto. Sí, sale de ahí y luego es una buena herramienta para fisioterapia, pues luego también podemos ver resultados. Volvemos a hacer un estudio, volvemos a ver si ha habido cambios en ese paciente. Es que, claro, eso te iba a decir. Es eficaz, supongo. Y cómo se mide, ¿no? Sí. Pues, claro, supongo que... Y el fortalecimiento del músculo agonista-antagonista para lo que es la fijación de la articulación, la cadera. O sea, esto es un equipo trabajando desde la pirámide que es Mili. Oye, se me estaba ocurriendo, si esto pasa cuando uno camina, imagínate cuando uno se echa a correr, ¿no? Digo porque hay una fiebre, ¿no? De ser runner. Sí, exactamente. Todo el mundo se compra el material más o menos adecuado y se lanza a correr, se apunta en maratones cada... Exactamente. Digo yo, ¿no? Seguramente... ¿Con avanzada edad? Sí, de repente. O sea, llevas 20 años viendo la televisión y de repente un sábado te levantas, te vas a una gran tienda, te equipas y el domingo estás corriendo por el monte. Y el lunes probablemente, si no has tenido... O sea, si has tenido buena suerte, llegaste al hospital con una arritmia, ¿no? No. En fin, no lo sé. Hay que empezar poco a poco, hay que hacer la actividad física. O sea, ¿qué les pueden decir a los, ya no digo profesionales, pero bueno, a los que por norma practican deporte como por ejemplo eso, el running, ¿no? El correr, el atletismo. O sea, el mejor consejo que se puede dar a personas que han estado durante un tiempo sin hacer deporte y empiezan a correr, pues a lo mejor corren dos, tres horas y además luego pues inician con la maratón y entonces son muchas horas, a mucho esfuerzo. Pues lo bueno sería llevar un entrenamiento, un entrenamiento semanal que te prepare para eso. Y previamente saber si tienes alguna dificultad, algún problema, ¿no? También, también. Pues lo mismo tienes algún problema y no te has enterado y eso lo que hace es agravarlo. Exactamente. Es decir, desde el punto de vista de la fisioterapia, toda esta gente que inicia actividad deportiva tarde y que lo hacen de esta manera, lo que a nivel de fisioterapia pues aumenta mucho el número de pacientes, ¿no? Que, bueno, los fisios pues en parte se ponen contentos, pero que no sería lo ideal. Que lo ideal sería estar bien preparado para a la hora de hacer esa actividad deportiva, pues lesionarte, no lesionarte tanto. Oye, ¿hay una edad para empezar? Nunca. Nunca es tarde. No hay edad. Siempre, siempre y cuando. Teniendo claro que tienes que tener unos objetivos adaptados a tus posibilidades. Adaptados a las posibilidades de cada uno. Por eso, entre CRI y Entrénate con Diego. Sí. La fusión esta que hemos logrado concretar, trabajamos desde esa formación hacia el individuo, a la persona. Mamá, papá, futura mamá, recién mamá, niños, adultos, tercera edad, cuarta edad. Ahora hablamos de eso también, cuarta edad. ¿Cuál es la cuarta? No sé. La más elevada. Sí, sí, yo qué sé. Tercera edad, hablamos de tercera edad porque, bueno, es un... Oye, ¿y de los niños, niños, niñas? Fundamental. ¿Los más pequeñajos también? Bien. Hemos hecho bastante estudio de Formetri y nos ha servido este aparato para hacer bastante estudio en los niños. Y la verdad que, a ver, también fue para familiarizarnos con el aparato. Sí. Y bastante bien porque el niño te da bastantes pistas, sobre todo en la pisada y para que... Y en el crecimiento. En el crecimiento porque ellos se están como formando, su columna vertebral, sus piecitos. Ok. Y en este caso, pues, también tenemos incluso una de las compañeras que tiene máster en pediatría. Ok. Entonces, pues, también... Y no meterlos en rayos. Sí. ¿En rayos? En rayos X. En rayos X. O sea, no radiarlos. No radiarlos. Imagínate eso lo que es. Bueno, eso es malo. Por un lado y por otro lado te da mucha información, pero no sé si se puede evitar. Pero la Formetri... Claro, se puede evitar porque estamos viendo también... Es decir, se puede ver desde una escoliosis hasta una cifosis dorsal. Ok. Y mira, ¿qué debemos identificar como problema para acudir a un centro como este, por ejemplo? ¿Algún dolor? ¿Alguna sensación? ¿El calzado desgastado de forma no pareja? Normalmente, cualquier persona que acude a un centro de fisioterapia habitualmente es porque algo le molesta. Es más, nunca acude... Bueno, también hay quien va a darse un gran masaje y colocarse las cosas en su sitio. No, cada vez menos. ¿Sí? Cada vez menos. Si no hay dolor, si no hay sobrepeso, no entreno, no me alimento bien. Vale. Cuando ya me siento pesado, cuando me siento con dolor, ya es cuando acudo a un profesional. O sea, que la prevención no es el fuerte. No es el fuerte. Lamentablemente no. Eso es lo que también intentamos hacer en CRI. Intentar que el paciente acuda y que lleve un mantenimiento. Ok. ¿Qué pasa normalmente? Un paciente habitualmente acuda a un centro de fisioterapia cuando ese dolor ha pasado de ser agudo a ser crónico. Lleva a lo mejor más de tres semanas con dolor y dice, pues mira, esto ya de manera automática no se me va a quitar, tengo que acudir. Ahí luego ya estamos en CRI para que luego ver exactamente por qué viene ese dolor y que a lo mejor lo estaba produciendo por alguna actividad que hacía. Entonces, pues ahí, intentar que el paciente confíe en nosotros, se quede con nosotros. Y si en algún momento detectan, supongo, que aquello sobrepasa el centro, decir, bueno, esto es una cuestión más traumatológica, médica, de hospital. Sí, claro. Que es esto, ¿no? Sí, totalmente. Y lo que decías antes, ¿cómo nos damos cuenta que necesitamos este servicio de profesionales? Entonces, no necesariamente tiene que haber dolor, también, ¿no? Porque en un niño, por ejemplo, vemos la postura del niño, si tiene los hombritos adelantados y es como que hunde el pecho, hay que hacer un trabajo ya de prevención, porque el niño está creciendo, está tirando los hombritos para adelante, está teniendo una pequeña curvatura para estudiar, tiene esa pequeña, ¿no? Si fosis, si fosis es la jorobita, ¿no? Que no necesariamente quizás la tenga, pero sí controlarla, y más si está entre los 9 y 12 años, Mili. Sí. Fundamental. En las niñas, sobre todo, que el crecimiento es bastante rápido y suelen, en esa edad, pues acelerarse bastante. Entonces, y una cosa que también tendríamos que hablar, Mili, que en el fútbol amateur, en lo que es chicos, ya se ven más patología de meñiscos y ligamentos cruzados. Con niños. Con niños entre 14 y 18 años. Es alucinante, ¿eh? Y estos son datos que los estoy viendo yo porque tengo el centro de readaptación y muchos chicos con problemas de ya operaciones de ligamento cruzado. Hoy por hoy, gracias a Dios, esa operación, los chicos quedan perfectos y pueden hacer una vida normal y deportiva. Ante, olvídate, pero hay que tener un dato fundamental. Y voy a dejar una coletilla con esto. A los padres, en césped sintético, botas de fútbol de multitacos. Los taponcitos, los taquitos chiquititos, de goma. No los tacos altos, por favor. Bueno, tú sabrás lo que estás diciendo. Exacto, exacto. Hasta el césped sintético entendí, pero ya... Bueno, pues eso es interesante. Estamos en la recta final. Es indispensable que me digas dónde está el centro, cómo establecer contacto y que abramos una nueva cita para que vengan ustedes a este centro a seguir enseñándonos cosas sobre... Fantástico. ...sobre esto de estar bien, más que en forma, estar bien, estar saludable. Dime, ¿dónde está el centro? ¿Dónde lo abrieron? El centro está en Rambla de Tenerife, 134, justo enfrente de Hospitén Rambla. Ok. Bueno. Por si tienen alguna complicación o por la cafetería, que también es interesante. Sí, también, también. Bueno, pero esa es también la idea. El intentar, pues, Hospitén Rambla tiene un servicio muy bueno de traumatología y entonces intentamos, pues, trabajar también con derivación. Ok. Bueno, tendrán que volver a hablarme de la punción seca, que lo dejamos pendiente, que es para disminuir el dolor y la relajación muscular. Eso es muy interesante. La terapia acuática está fantástica. La cardíaca, atención, para la condición física, mental y social, óptimas. Muy bien. El drenaje linfático manual. Esto también es muy interesante, ¿eh? La activación de los flujos en el cuerpo. Sí. Bueno, pues, no sé, me están dando ganas de ir, ¿eh? Sí, muy bien, muy bien. Tendré que buscarme un pequeño dolor para... No, no, eso es... Acuérdate que tienes que prevenir antes que curar. Desde luego. O sea, que dar unos paseitos generosos de sus 50 a 60 minutitos mínimo tres veces a la semana. Sí. Disfrutar del paisaje y moverse. Así es. El secreto del éxito es moverse, desde luego, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Tiene que volver, ¿eh? En serio. Volvemos, volvemos. Mila García, directora fisioterapeuta y directora del Centro de Rehabilitación Integral. Diego Intelizano, licenciado en INEF, además del director también de Entrénate con Diego. Y fundador, fundador, sí. Fundador, director de Entrénate con Diego. Y entrenador principal. Estamos ahí con un gran equipo. Está Gonei Frankis conmigo, que realmente es un pedazo de persona. Sí. Y un gran entrenador. Genial. Muchísimas gracias, de verdad. Mucha suerte. Gracias. Gracias. Y a ustedes que nos escuchan, ya saben, el secreto, moverse. Gracias.